Uno de los protagonistas de las fiestas de San Antolín 2016, el pregonero popular que muchos estaban deseando conocerle y está con nosotros esta noche. Raúl, ¿qué tal? ¿Cómo está? Pues muy bien, la verdad. La verdad que muy contento, muy agradecido. Asimilando todo, me imagino. Pues sí, porque no estoy acostumbrado yo a estas cosas, la verdad, y hay que asimilarlo poco a poco y aterrizar un poco. Es curioso, ayer nos visitaba el pregonero literario, ese aparicio que pronunciará su pregón el día 25, profesor del Instituto de Educación Secundaria Virgen de la Calle, pero es que Raúl también es profesor en el mismo instituto. Sí, sí. Da la casualidad que somos compañeros y amigos y además hemos trabajado juntos en algunos proyectos, o sea que me enorgullece mucho que sea Sierre el elegido para el prego literario porque creo que además es una persona que tiene muchos merecimientos para serlo y sobre todo porque me congratula que tenga ese reconocimiento de nuestra ciudad. El 25 el de Asierre, un día después, el día 26 el pregón popular, me imagino que casi casi no habrá tenido ni tiempo de pensar qué voy a hacer, cómo me voy a plantear el pregón, ¿es complicado? Pues sí, porque yo entiendo, por ejemplo, gente como Asierre, que es gente que está acostumbrada a escribir, pues a lo mejor lo tiene un poco más fácil, pero en mi caso que soy profesor de Educación Física, aunque no creo que tenga una mala redacción, por decirlo de alguna forma, pero no es el hábitat natural mío diario, o sea, no estoy redactando todos los días, entonces sí que me costará un poquito, pero por otro lado es un gran reto y muy interesante. El profesor de Educación Física en El Virgen de la Calle también lleva muy vinculado al mundo de la música desde hace casi 20 años o más. Pues yo creo que realmente vinculado, vinculado yo creo que llevo desde toda mi vida, porque desde que era muy pequeñito mis padres me cuentan que cuando tenía un año más o menos de vida, pues que tatareaba las canciones de la tele y ellos se quedaban asustados porque decían que claro que las clavaba y lo grabó en alguna cinta mi padre, alguna cinta de cassette y sí que es curioso irme muy pequeñito sin saber hablar y tatareando las canciones, o sea que yo creo que es la única habilidad que tenía y que me ha hecho que toda mi vida haya estado acompañada un poco por la música. Y ha ido trabajando poquito a poco, han ido llegando los reconocimientos, es cuestión de esfuerzo, me imagino. Sí, sobre todo yo creo que es también la ilusión que te produce algo que te llena, es decir, una persona cuando se pone a hacer algo que le gusta, pues yo creo que no le es sacrificio, a mí me gusta mucho, pues eso, aprender día a día, mejorar cada día, explorar nuevos horizontes a nivel musical, entonces todo el autoaprendizaje que me ha supuesto el, por decirlo de alguna forma, el sumergirme en el mundo de la informática musical, en mi caso, para componer a través de todos los recursos digitales la música, pues es un reto, pero que no es para mí un castigo ni es un sacrificio, sino todo lo contrario, es una satisfacción y algo fascinante. Si le parece, lo vamos a conocer un poquito mejor, porque dos compañeras nuestras, Cristina y Almudena, estuvieron en su casa, allí hicieron un repaso a su trayectoria profesional y lo vamos a compartir también con todos ustedes. Presten atención. Estamos con Raúl Gonzalo, un profesor de Educación Física, que será el encargado de dar el pregón de las fiestas de San Antolín, porque además es compositor de bandas sonoras para proyectos audiovisuales y fue nominado para uno de los llamados Oscars de la Música. ¿Qué significa para usted ser el pregonero? Pues la verdad que es una gran satisfacción y un honor y también, evidentemente, una gran sorpresa. Nadie se espera, ni menos yo en mi caso, que pudieran acordarse de mí para este evento. ¿Por qué no? Pues porque entiendo que aunque haya conseguido en su momento ese reconocimiento, pues es un reconocimiento de un ambiente un poco específico en el que la gente no se mueva a diario, es decir, lo que son las nominaciones de los premios musicales, no aparecen diariamente en los medios de comunicación, como puede aparecer un deportista de alto nivel o como pueda aparecer un tertuliano de un programa. Entonces, en mi caso, como no soy una persona que está expuesta a aparecer en los medios, pues entiendo que la gente no está habituada a mí y, por lo tanto, muchos dirán, ¿quién es ese? Es compositor de bandas sonoras. ¿Cómo se empieza en ese mundo? Pues en ese mundo se empieza, sinceramente, no sé cómo, porque desde que era pequeñín siempre me gustó la música y luego sí que me iba trayendo el tema de intentar musicalizar historias de otros. A mí, de hecho, lo más complicado, lo que más complicado me parece de todo ello, es el adaptarme un poco a la idea preconcebida que tenga el propio director de ese trabajo audiovisual. Porque yo, a lo mejor, veo la música desde un punto de vista, pero la concepción previa que tiene ese director no es la misma que la que tengo yo. Y, claro, hay que intentar ajustarse a los patrones que ellos te marcan. Entonces, ¿cómo comencé en el tema de la composición de bandas sonoras? Pues a través de gente que me contactaba conmigo, me proponía trabajos, empezaba con trabajos muy, muy, muy modestos, pero que me sirvieron mucho para explorar un poco en este mundillo. Y poco a poco, pues uno va alcanzando un poco más de nombre, un poco más de nombre y la gente se va interesando por tus trabajos. A la gente que le guste, pues intenta acudir a ti y plantearte sus proyectos. Pues más o menos ha sido así la secuencia. Fue nominado a un Hollywood Music in Media Award, un premio que han ganado grandes compositores como John Williams o Hans Sima. ¿Cómo se vive eso? Pues la verdad que es un poco de vértigo lo que sientes, porque estar al lado de nombres de gente tan célebre y de gente tan reconocida en el mundo de la música, o por lo menos tan reconocida por los que estamos acostumbrados a ese mundo, porque John Williams, por ejemplo, es un autor mucho más reconocido con obras como Superman, Star Wars, Parque Jurásico, pero luego hay otros compositores como Hans Sima, que a lo mejor no son tan conocidos, pero sin embargo sus trabajos son súper famosos como Gladiator, Piratas del Caribe. Entonces, generalmente la gente se queda con el nombre de lo que es la película, lo que es el director, de lo que son los actores, pero las bandas sonoras que son tan importantes quedan un poco de lado. Entonces, el vivir que mi nombre aparezca junto a esas otras personas, pues para mí es un halago y algo inesperado y sorprendente. ¿Cómo está el sector de la música ahora mismo? Pues el sector de la música, pues está, como todo el sector de la cultura, pues en bastantes malas condiciones. Yo afortunadamente, como mi sustento es el trabajo mío de profesor de Educación Física, pues no tengo ese planteamiento comercial, por decirlo así, y puedo permitirme el lujo de colaborar con muchísima gente y no tener que depender de esos ingresos, porque afortunadamente tengo mi propio trabajo, pero entiendo que haya gente que quiera dedicarse profesionalmente a esto que tenga muchas dificultades. ¿Qué tipo de colaboraciones prefieren? ¿Qué tipo de música? Pues la verdad que estoy un poco abierto a todo, porque yo lo que quiero sobre todo es aprender, y quiero mejorar y quiero explorar. Entonces he intentado siempre hacer un poquito de cada cosa. Pues he ido desde estilos como el folk a colaboraciones con grupos de heavy metal, como por ejemplo un grupo de aquí de Palencia que se llama Battlefield, a los que les mando un saludo y son muy buenos. Luego también con estilos como la música épica cinematográfica, la música de trailers, la música electrónica, New Age, música orquestal, es decir, un poco así de lo que se me ocurra. ¿Qué es lo que más le gusta de trabajar como compositor? Pues la verdad, el resultado final. Aunque luego siempre uno intenta ser un poco perfeccionista y a lo mejor incluso viendo las propias imágenes, dices, ay, ahora que lo veo después, si lo hubiera hecho en vez de esto, hubiera hecho esto otro, hubiera quedado mejor. Pero sobre todo lo que más satisfacción es que al propio director y al equipo de producción de la obra le guste el resultado. Entonces yo con eso ya me siento satisfecho. ¿Cómo se compagina una labor creativa como esa con la docencia? Pues difícilmente, sobre todo siendo padre de dos niños y encima dos niños inquietos, pues es complicado. Pero yo como tengo muy claro que para mí lo primero es mi familia, por eso tengo claro hasta dónde quiero llegar y no tengo metas de intentarse ir más lejos o prosperar en este mundo a otro tipo de trabajos que me obliguen a, por decirlo así, a dejar de lado un poco la familia, pues yo tengo claro que tengo que intentar compaginar todo. Y entonces la familia, el trabajo y la música son tantas cosas juntas y tan poco tiempo el que se dispone que al final hay que hacer encaje de bolillos y sobre todo a costa de horas de sueño. O sea, el sueño es el que paga el pato. Porque aquí, por ejemplo, yo intento aprovechar la suerte es que he podido, entre comillas, elaborar en mi propia casa un pequeño estudio de grabación que tengo en mi propia casa. No me tengo que desplazar a ningún sitio. Entonces aprovecho, por ejemplo, los ratos en los que ya mi familia está durmiendo para estar yo más tranquilo y poder aprovechar y hacer las cosas insonorizadamente. O sea, que los vecinos no tienen ninguna queja. Y ahora además tiene que preparar el pregón. ¿Ha pensado algo? Uf, pues la verdad que pensar, pensar, no he pensado nada porque para mí todo esto es una bola muy grande que todavía no ha aterrizado. No sé precisamente cómo enfocarlo, pero sí que quizás tenga la idea un poco en la línea de homenajear un poco a todos aquellos palentinos que residen en Palencia, que trabajan en Palencia y que hacen cosas que pueden ser interesantes pero que a menudo, pues por lo que sea, porque no han sido promocionados a nivel de medios de comunicación o porque no han tenido oportunidades a nivel de exponer sus trabajos, pues quiero ser un poco el portavoz de todos ellos para que se reconozca un poco más este mundillo o esta gente que está trabajando a diario pero que no tiene ese reconocimiento que a lo mejor otros por el simple hecho de estar en medios de comunicación o verse todos los días en televisión o poder meter varios goles, pues sí que lo tiene. ¿Se pueden llevar a cabo trabajos interesantes desde el punto de vista creativo desde Palencia? Pues sí. Gracias a Dios los tiempos han cambiado muchísimo y en este sentido es una buena pregunta porque sí que lo que son las posibilidades de Internet y las posibilidades de la informática musical permiten que una persona desde su propia casa pueda hacer trabajos casi profesionales para proyectos profesionales y sin tener prácticamente que desplazarse de tu propio domicilio. Las conexiones de Internet te permiten mandar vídeos, pruebas de sonido, que los productores te manden las imágenes, el propio equipo informático evita que haya ruidos externos porque todo se procesa a través del propio ordenador, entonces no hace falta un aislamiento acústico para evitar grabaciones externas con los micrófonos. Es decir, gracias a Dios, todos los equipos informáticos adaptados a la música permiten mucho el trabajar desde casa y con buenas prestaciones. Claro, luego tienes que tener un buen equipo también, o sea, no vale con cualquier ordenador, tienes que tener un equipo potente que permita soportar muchas librerías de sonido que tienen un gran peso de memoria, pero afortunadamente sí se puede, sí se puede. De hecho, yo lo estoy haciendo. Entonces, sin Internet y sin los avances técnicos, ¿todo esto no sería posible? Pues yo creo que no. No, porque de hecho, lo único que evidentemente un producto final luego tiene que estar bien masterizado y para eso son los técnicos de sonido los que están capacitados, pero lo que es la propia grabación, si está hecho a través de elementos digitales, como es en mi caso, es decir, si no tengo que disponer de una guitarra española real o de una flauta travesera real, pues todo esto yo lo puedo hacer desde aquí, pero evidentemente si no tuviera Internet o no tuviera estos equipos informáticos, pues tendría que desplazarme a un estudio, contratar a instrumentistas reales con el precio que ello conlleva y sería inasumible. Entonces, sí que es verdad que lo que es un beneficio para mi caso pues es un perjuicio para los músicos. De hecho, hay muchas orquestas que se están dedicando hoy en día a samplear librerías de sonido, es decir, a crear librerías de sonido porque a ellas les falta el trabajo, es decir, porque muchas veces ya la gente no contrata una orquesta sinfónica para interpretar una banda sonora para un documental o para un cortometraje porque le sale más barato contratar a un compositor que desde su propia casa haga un trabajo parecido, nunca igual, parecido a lo que sería una orquesta real. Entonces, ¿no se consigue la misma calidad de sonido con instrumentos reales o con...? No, a mí me gusta ser honesto y lo que es los músicos reales es música real. O sea, por muy buenas librerías de sonido que tengas, unos grandísimos conocimientos que tengas de la informática musical, donde haya un músico real, una interpretación real, no llega a día de hoy todavía a lo que es la música digital. Pero sí que es verdad que para un profano, para una persona que no entienda un poco de este mundo, pues sí que le puede llegar a engañar. Y muchísimas de las producciones que estamos oyendo en el cine hoy en día, muchas de ellas están hechas con librerías de sonido, no con orquestas. Y cuando digo producciones, digo superproducciones de Hollywood, de Transformers y cosas así, son... Muchos de los temas están compuestos con librerías de sonido, no con orquesta real. ¿Qué proyectos tiene para el futuro? Pues para el futuro, Dios dirá, porque como cada día me sorprendo de más cosas, no podría plantearlo, pero... Musicalmente, ¿qué dirías? Yo, por ejemplo, sí que tengo idea de algún día, si surge la oportunidad, pues hacer la banda sonora de algún largometraje ya de renombre a nivel nacional o internacional. Eso sí que sería un sueño. Pero, repito, yo es que tampoco me he querido mover a otros ámbitos o a otros ambientes porque sé que hacer eso y si tuviera suerte, que habría que verlo, me supondría tener que renunciar a otras cosas y esas otras cosas yo no quiero renunciar a ellas. Es decir, yo, por ejemplo, el tener la suerte de poder estar todos los días con mis hijos, todos los días con mi mujer, el estar en mi ciudad, estar tranquilo y vivir feliz y disfrutar de las cosas día a día, no quiero renunciar por un sueño o un capricho personal que tenga que me impida tener lo otro. ¿Entonces le gusta Palencia como ciudad? Yo la verdad que estoy encantado. O sea, mi mujer y yo somos los dos de Palencia y yo como profesor de instituto, pues desde que aprobé la oposición me ha tocado recorrerme buena parte de Castilla y León. He estado en Burgos, he estado en Salamanca, que son ciudades muy bonitas, he estado en el norte de Burgos, he estado en la provincia de Salamanca también, pero nos faltaba algo, por ejemplo, ahí a mí nos faltaba la familia, queríamos estar aquí porque nuestros hijos, aunque son charros los dos, pero no tenían nadie de su familia, nada más que a su padre y a su madre. Entonces, a nosotros nos gusta mucho Palencia porque es una ciudad tranquila, es una ciudad en la que tenemos todo muy cerquita, sí que es verdad que a la gente que sea más cosmopolita o le guste mucho más la vida ajetreada, pues Palencia a lo mejor no es su ciudad, pero en mi caso y en el caso de mi mujer estamos encantados. ¿Y ese cariño por Palencia se verá en el pregón? Pues seguro, eso seguro, seguro, seguro. Para terminar, queremos que los palentinos sepan cómo suena la música de Raúl Gonzalo. 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 No, 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 no. 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 No. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no.